Hola, ¿qué tal? Luis Eloy Niño de Habitat Solution Group. Como pueden ver, este gejado ya está terminado y pueden ver la forma como está hecha, que es un sistema moderno. A pesar de que es pequeño, se ve muy lindo por la cantidad de volúmenes que salen, entran, etc. Este gejado tiene una particularidad que tenemos, es que las trozas o los techos son trozas planas, pero no olvidamos dejar un espacio que ronda los 24 inches para que puedan pasar todo el sistema de ducto de aire acondicionado. Una de las cosas más complicadas cuando trabajamos de techos planos es pasar de un área al otro área. Cuando ustedes ven que el área central es más alta y las otras áreas son más bajas, cuando usted está dentro del ducto y dice, bueno, ¿y por dónde pasan aquí los ductos? Bueno, exactamente, ahí hay un secreto que no todo el mundo sabe cómo resolver ese tema. Para más información, si usted quiere saber cómo se hace o está interesado en hacer este modelo de negocio, consulte con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.